Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de nuevo. Hoy vamos a intentar lo que va a ser instalar la versión beta de Windows 11 que salió, pues mira, aquí ya veis en esta web, el 16 de junio parece ser, que fue liqueada, fue filtrada, es una versión beta y bueno, y nos corre la curiosidad, ¿no? Y supongo que si estás aquí también te corre la curiosidad a ti para ver qué tal es Windows 11 y cómo se instala. Lo voy a hacer, lo voy a intentar en una máquina virtual, concretamente en VirtualBox, y os voy a ir indicando cómo hacerlo. Yo ya me he descargado lo que es VirtualBox y lo que es la imagen, la ISO, pero poco más he hecho, ¿vale? Lo he ejecutado, me ha dado un error y digo, voy a hacer el vídeo y vamos a intentar solucionar los errores que nos dan, que he ido encontrando por aquí y demás, y ya está. Entonces, bueno, lo primero, obviamente, es descargar de aquí, de textfile.com, Windows 11 ISO download, de esta web, yo recomiendo Direct Download 1 o 2, ¿vale? Porque lo otro me he encontrado que es mega, aquí no llegaba a lo que es el... me pasaba del límite de descarga gratuito y me tenía que esperar como 5 horas o no sé cuánto. Vale, entonces, bueno, probad aquí, uno o dos, descargáis, tarda un poquito más, pero bueno, ahí estamos. Lo descargáis. Y lo segundo, obviamente, es irse a, bueno, VirtualBox, VirtualBox, ¿vale? Oracle, Oracle, VM VirtualBox, le picáis, si quiere entrar, pues nada, nos vamos aquí a Downloads, ¿vale? Vamos a hacer una máquina virtual. No sé qué es una máquina virtual, nice, no sé lo que es. Bueno, déjalo en los comentarios y podremos hacer muchas máquinas virtuales en un vídeo próximo, si se apoya bastante y tal, y tengo ganas, pues lo podemos hacer sin problema, probar diferentes sistemas operativos y ver qué tal es, qué tal funcionan y demás. Pero muy fácil, o sea, VirtualBox es muy sencillo y seguro que lo conoces, o sea que, nada, te vas aquí a Windows Host y lo descargas. Es un exe, un punto exe normal, un ejecutable, lo ejecutas, lo instalas y ya está, ¿vale? Una vez lo tengamos, ya tenemos la ISO y demás, nos iremos aquí, ¿vale? Lo abriremos, VirtualBox, e iremos aquí a Nueva y Añadir. Bueno, antes de nada, antes de nada, porque antes de empezar a grabar, digo, hostia, porque, claro, me estaba dando error, me estaba dando un error y me he documentado un poquito y veremos ahora si lo podemos solucionar, pero digo, voy a mirar primero los requisitos de Windows 11, ¿vale? Aquí en Gen Beta, Gen Beta, pues, bueno, podemos ver que estos son los cuatro pilares que nos va a pedir, a diferencia de lo que es un Windows 10. El disco duro del sistema debe ser de 64 GB o más. El PC debe soportar TPM 2.0. El PC debe soportar Secure Boot o debe haber al menos, y debe haber al menos, y sobre todo, y debe haber al menos 4 GB de RAM, ¿vale? Vale, lo de 64 GB, fácil, lo podemos poner dinámico, ahora os lo explico. El PC debe soportar TPM 2.0. Esto, esto es complicado, porque esto, hay que emular, digamos, el TPM, entre comillas, y no me quedaba claro. Esto es como, esto es un chip en hardware, ¿vale? Físico, un chip, que suelen tener, entiendo, las placas, para poder instalar Windows más modernos, como las nuevas versiones de Windows 10 y Windows 11. En este caso, Windows 11 necesitará, para poder ser instalado, la versión 2 de TPM, que es un chip que guarda información encriptada, contraseña, ya puede ser contraseñas o data, diferentes datos, ¿vale? Encriptados, seguros, ¿vale? Encriptados, o sea, es para guardar información encriptada, por así decirlo, ¿vale? Y, bueno, y es necesario, ¿vale? Es necesario. Entonces, Secure Boot, sí que lo, sí que lo, es una carga segura, esto sí que lo soporta, si no estoy equivocado, VirtualBox, ya con las nuevas versiones, con las versiones actuales y nada, le ponemos 4 gigas. Entonces, para hacerlo, pues nada, nos vamos aquí a máquina, nos vamos a nueva y pondremos aquí el nombre, Windows 11, ¿vale? Aquí seleccionáis lo que es el path o lo que es la ruta del Windows, ahí del Windows, de la máquina virtual, yo voy a seleccionar el disco duro grande que tengo porque el otro es minúsculo y aquí seleccionaremos Microsoft Windows, ¿vale? y Windows 10 64 bits, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo he leído, porque he leído que es una recomendación que se utiliza para minimizar los errores en la instalación, ¿vale? La memoria RAM, hemos dicho que necesitamos 4 gigas, mínimo de 4, le voy a poner un poquito más, siempre es un poquito más, mejor, 4,4, 4,5, ¿vale? Y crearemos un disco duro virtual ahora, lo creamos. No se puede crear la carpeta de la máquina Windows 11, la carpeta sobre padre de A, me he equivocado, ahí, me he equivocado, a ver, vale, no me dejará seleccionar, bueno, selecciono, me da igual, descargas, la que quiera, y se da esto mismo, aquí descargas mismo, ¿vale? 4,4, descarga virtuales, a ver si me deja, ahí, cuidado con las rutas, descarga el Windows 11, perfecto, ya he visto que tengo el orden por mi mano, ¿eh? No pasa nada, es para enseñarlo, ya lo ordenaré luego, ya le cambiaré la ruta, entonces, aquí, lo seleccionaremos, reservado dinámicamente, esto se va a ir creando, conforme vaya necesitando espacio, pero necesitamos uno mínimo de 64 gigas, voy a ponerle 70 gigas, ¿vale? Con esto podremos instalarlo, de sobra, pero lo voy a mostrar reservado dinámicamente, porque los 64 gigas, supongo que los utilizará, ya cuando lo tenga todo instalado, se irá agrandando, es que si no va a tardar mucho, no podemos poner tamaño fijo, pero va a tardar muchísimo, ahora, ¿vale? Veamos, entonces, así de esta manera va muy rápido, creamos, perfecto, y ya tenemos la máquina virtual creada, botón derecho del ratón, configuración, y aquí tendremos que configurar un par de cositas, ¿vale? En avanzado, nada, esto lo dejamos tal, sistema, bueno, esto es el sistema de arranque, el orden de arranque, no necesitamos disquete, obviamente, y la óptica la vamos a subir, y el disco duro lo vamos a subir, porque vamos a ejecutar desde óptica, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Procesador, yo en procesador le voy a poner, le voy a poner 4, tengo 8 físicos, le voy a poner 4 CPUs, ¿vale? Entonces, ¿vale? Esto de momento lo dejamos así, y esto lo dejamos tal cual, en memoria de vídeo, 128 megas, si tengo de sobras, o sea que, si le podéis poner el máximo, le podéis el máximo y ya está, ¿vale? Entonces, aquí hay un problema, ¿vale? He leído que hay un problema, si podemos verlo aquí, aquí, en esta web maravillosa, que había encontrado, ¿dónde estás? Ah, pues lo he perdido, no, la tengo por aquí, ¿veis? Estas son las recomendaciones, ¿veis? Select, VirtualBox, SVGA, SVGA, que ya estaba puesto, ¿no? SVGA, ¿vale? Entonces ya está puesto, entonces seleccionaremos, lo dejaremos tal cual, ¿vale? Bueno, en HableTPM, ahora vemos esto, ¿vale? Y esto de momento, si no lo encontramos, pues nada, vale, con esto vamos a intentar ejecutarlo, puede que no funcione, si no funciona, es lo del TPM, ¿vale? Y a que ahora lo explicaré, vamos a intentar ejecutarlo directamente, y a ver qué sucede, no, mentira, ¿qué cojones voy a ejecutar? A ver, vamos a ver, ¿qué narices voy a ejecutar si no he metido nada? ¿Eh? ¿Soy lerdo o qué? Vamos a ver, botón derecho, configuración, ¿eh chicos? Vamos a ver, soy lerdo, entonces vamos a ver, vamos a ir a lo que es el almacenamiento, ah, pues no, no, no tenía, esto es el disco duro, controlador SATA, pero obviamente, tengo que meter aquí un disco, ¿vale? Puede que tengáis aquí controlador ID, aquí podéis crear si queréis un SATA, ¿vale? A mí me gusta más SATA, eso de ID, lo veo más antiguo que el cagar, entonces, aquí seleccionaremos esto, lo seleccionaremos de aquí, seleccionar un archivo de disco, y aquí lo buscaréis, donde tengáis la ISO descargada de Windows 11, yo la tengo aquí, la selecciono, y seleccionaremos CD vivo, ¿vale? para que se ejecute directamente, y así podamos instalarlo, no, ya está, ahora aceptamos, ya tiene que arrancar directamente, lo que es el, lo que es el CD, o sea, lo que es la unidad óptica, ¿vale? Lo veremos muy pequeñito, obviamente, no lo vemos en pantalla completa, básicamente, porque, claro, no tenemos, no tenemos las Guest Additions, o West Additions, Guest Additions, lo que son las, los añadidos para pantalla completa, mejor calidad gráfica, y demás, ¿vale? Entonces, nada, aquí, pues, vamos aquí a seleccionar España, Spain, a ver, bueno, se me deja ir para arriba, Spanish, ¿vale? y esto también, Spanish, espérate, es que no veo ni la, aquí sí, vale, Spanish, Spanish, estoy ciego, estoy ciego, vamos a ver, Spanish, España, Spanish, Spain, Spanish, 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 pero, ah, International Short, bueno, pues dejamos esto, ya está, Spain, sí, Language, no me permite otro nombre que Language, y Next, Install Now, ¿vale? De momento parece sencillo, ¿qué nos encontraremos? Vale, como lo tengo Product Key, I don't have Product Key, y, vale, y aquí había otro, no sé si había otra, otra, otra recomendación, no, 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 vale, vale, pues, no sé, el Pro mismo, Next, ¿vale? Accept, Next, vale, de momento va bien la cosa, Which type of installation do you want? Upgrade, install Windows and keep files, o custom install Windows only, solo instalar Windows, solo queremos instalar Windows, ¿vale? pues aquí, 70 gigas, necesitamos hacer una partición, ¿vale? Aplicamos directamente, sí, 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 ok, esperamos, esto es lo mismo que en Windows normal, ¿vale? y la instalamos aquí, obviamente, ¿vale? Esto es para el sistema, Next, y de momento va bien, de momento va perfecto, ¿vale? Entonces nada, lo vamos a pausar y volvemos en un momento, porque claro, no vais a estar aquí esperando, a ver, a ver qué tal, cuando esté a punto de acabar, vuelvo, vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos vuelto, ¿vale? Ya veis que está, esto ha avanzado un poquito, después de unos 20 minutitos, ya, ya parece que, que la cosa ha avanzado, ha funcionado, eh, vamos a ver, qué tal, eh, va, bueno, no va mal, vamos a seleccionar, ¿está bien tu país o región? Sí, España, exacto, a ver qué tal, espero que no pete, en una de estas páginas, ¿está bien lo que es el teclado? A ver, vamos a seleccionar otra vez, esto ya me lo habéis preguntado, me lo estáis preguntando otra vez, otra vez, a ver, Spanish, 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 yes, one, two, no, skip, vale, checking for updates, actualizaciones, pero la cosa va, viento en popa, vale, no sé si parar por aquí otro ratito, para que ya veáis como, bueno, ya cuando esté lo que es dentro del sistema operativo, y ver cositas, ver alguna cosita que otra, a ver, vamos a ver, vamos a ver, set up this device, set up for personal use, personal, perfecto, vemos que es, lo veo muy Apple, lo veo muy Apple, no, puedo saltármelo esto, no me jodas, me lo puedo saltar, no me lo puedo saltar, te lo obligan, te obligan, te obligan, vale, pues espera un momento, vale, pues ahora ya que he introducido, lo que es el correo, vale, sí que te pide el correo, no he visto forma de ignorarlo, si lo encontráis, pues perfecto, what takes a control, and give you, no, te obliga, no quiero crear un pin, bueno, venga, vamos a crear el pin, no veo otra opción, son diferentes, es seguridad, es seguridad, da igual, mira, vamos a poner, 821, 821, vale, the nice 821, a ver, no me dejas, no cabrón, vale, pues no, vale, es igual, vamos a poner, lo más complicado del mundo, 1, 2, 3, 4, 5, a saco, que no puede ser común, ostras, a ver, bueno, chicos, intentáis lo que sea, que Microsoft esté contento, y que sea, las políticas correctas, porque si no, no voy a dejar avanzar, ya está, bueno, a ver, qué tal, vamos avanzando, si no tarda mucho, no, la localización, no quiero, esto da igual, no, pero es que me gusta hacerlo bien, no, no quiero que encuentres mi dispositivo, nunca, no quiero estar controlado, enviar, no, required only, siempre, siempre, el ordenador puede ir muy lento, improve inking and typing, esto es para, esto es como, un, para improvisar lo que escribes, no, un, ¿cómo se le llama tío? ¿y esto qué es? no, the tips, ads and recommendations, yo, verás, más genérico, y puedes que sea, me da igual, no quiero que me des relevancia en las noticias, no, no quiero que, no quiero nada, no, tampoco, no, da igual, let's custom in your experience, vale, pues, ¿qué me gusta? pues el gaming, la creatividad, vamos a hacer también la familia, el schoolwork, todo, entretenimiento, y, bueno, esto vamos a dejarlo, ¿vale? venga, aceptar, podemos esquipearlo eso, pero bueno, ya estamos casi, espero que ya estemos, y esto va bien, va bien en popa, va bien en popa, espero que no tarde mucho, si no lo cortaremos, only store files, bueno, aquí elegís si tenéis un OneDrive, pues le dais aquí, si no, pues nada, no, next, 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 seguimos, checking for updates, espero que no tarde mucho esto, vamos a cortarlo, vamos a cortarlo, y aquí nos dicen, hola, aquí ya están preparando las cosas para nosotros, esto es lo mismo que Windows 10, es que quiero que veáis un poquito todo, entonces, esto tomará algunos minutos, y no apague, obviamente no lo voy a apagar, espero que no petes ahora, ¿vale? entonces, bueno, pues esperamos, cortamos, y ahí estamos, ahí estamos, pues ya estamos, ya estamos aquí, oh, qué bonito, por Dios, esto es muy, muy Apple, ¿no? esto es muy, muy Apple, vamos a ver, esto lo podemos mover, a ver, Microsoft Store, todo muy bonito, pena que se nota que va lentito, pero bueno, es lo que hay, es como una fusión, es una, sí, tiene algo de Windows, pero es que es muy, muy Apple, ¿eh? vale, esto es, widgets, vale, vale, ya me, ya me he encallado, porque aquí, ¿ver? aquí, apagaríamos el, lo que es el PC, Helpdesk, sí, Change Account Settings, vale, ¿y cómo cierro esto? Le pico aquí, vale, aquí cambio el modo de las ventanas, vale, bueno, el desktop, vale, aquí el desktop de toda la vida, los widgets están aquí, bueno, ir algo lento, porque evidentemente son 4 GB de RAM, una máquina virtual, y esto no carga en la vida, muy Apple, vale, le pico aquí, muy guay, Microsoft Store, y, las notificaciones siguen en la parte derecha, igual, y lo que quiero saber es esto, vamos a ver, Start, vale, 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 o sea, han movido en el centro, el inicio, un cambio muy bestia, ¿no? Supongo que esto se podrá trasladar aquí, ¿me deja moverlo esto? Si esto lo movemos, es que al estar en inglés también me jode, Taskback Settings, supongo que se podrá mover esto como quieras, mira, Center, aquí lo veis, no me deja tocarlo, dice, you need to activate Windows before you can, vale, habría que activarlo, vale, Taskback Link, se puede poner seguramente en la parte izquierda, y entonces esto quedaría, como, aunque lo ponen así para innovar, pero se puede poner en la parte izquierda perfectamente, el inicio, vale, lo que pasa es que igualmente, a ver, supongo que se podrá, configurar y demás como, como, digamos, como Windows, como lo tenemos ahora, tal que así, vale, pero, pero, es muy, muy, muy Apple, muy, mucho, muchísimo, simplemente por el aspecto del cuadro en el centro, esto que está en el centro por defecto, que mucha gente lo tendrá así por defecto, por tener la lupa esta, que se hace como de terminal, o de búsqueda también, pero va bastante bien, porque es bastante práctico, la verdad, y aquí tienes las aplicaciones más usadas, entiendo, está bastante guay, y aquí lo puedes apagar, restart, shutdown, shutdown, etcétera, y esto sigue exactamente igual, vale, lo de la hora y demás sigue igual, yo me explico, o sea, yo me quiero, me quiero, quiero saber, vamos a ver, vale, yo, yo sí quiero ejecutar, no sé si funcionará esto en la aplicación virtual, sí, vale, vale, sí, tiene aspecto que no creo que consuma demasiados recursos, sí que es verdad que lo de cerrar y, cerrar y abrir, eso es lo que más consumirá, pero bueno, por lo demás, bien, por lo demás, a ver, system configuration, a ver si ha cambiado alguna cosa, queremos, quiero ver a ver un poquito por encima, más o menos, pero bueno, no, quería ir a, a ver, un momento, a ver, ah, no, vale, vale, ok, 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 settings, vale, 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 es muy Apple, es muy Apple, bueno, esto es igual, y también me recuerda, no sé, también, obviamente, a Ubuntu también me recuerda, no sé, me recuerda algo, y esto, pues vamos, podemos ir bajando, por las aplicaciones, o Laps, aquí, pues aquí, vemos todas las aplicaciones, puede ser útil, sobre todo, para el tema de, ostia, si tienes juegos aquí y tal, está muy bien, yo puedo agregar aquí cosas, no, lo suyo sería, poder agregar aquí cosas, seguro que se puede, pero claro, no puedes personalizar mucho, este PC está capado, está capado en el plan de que, esta build, aparte de ser beta, aparte de ser beta, ya lo hemos visto, se necesita activar, obviamente, y está un poquito así, así, pero bueno, ya lo tenemos aquí, lo hemos probado por encima, no quiero agarrar mucho más el medio, que ya lleva más de 20 minutos, espero que, lo hayáis podido, instalar y así, poder trastear vosotros mismos, si descubrís alguna cosa, interesante, de este nuevo Windows 11, pues dejarla en los comentarios, me gustaría que dejarais un like, también, si os ha gustado el vídeo, y si os ha ayudado, a poder instalarlo, sobre todo, también añadir, que si tenéis algún problema, al seguir estos pasos, y os encontráis con algún error, dejadlo en los comentarios, yo os intento contestar, o algún, algún buen suscriptor, ¿vale? algún buen suscriptor, alguna buena persona, que, que también haya podido, pues instalarlo correctamente, y haya podido solucionar, dicho problema que tengáis, ¿vale? no he tenido, mayor problema, para instalarlo, con los pasos que os he dicho, así que espero que, os pase lo mismo, la misma suerte que yo he tenido, ¿vale? nada, nos vemos en un próximo vídeo, y, y un saludo a todos, chao.